En 2024, en el estado de Durango, se vivirá un acontecimiento histórico. Se trata del eclipse lunar, un fenómeno astronómico espectacular que ocurre con poca frecuencia. El evento ocurrirá el 8 de abril de 2024 y será visible en varios de los municipios del estado. La duración de umbral será un promedio de 4 minutos con 15 segundos, aunque dependerá del área en el que se observe. Los municipios donde podrán disfrutar de este fenómeno es en Pueblo Nuevo, Durango, Canatlán, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Rodeo, Nazas, Lerdo, Gómez Palacio, Mapimí, Pueblo Mágico y Tlahualilo. Aunque la mayor duración será en el municipio de Nazas, no se podrá observar sin las herramientas necesarias, las cuales deben cumplir con la normativa de la OMS. Cuéntanos si has podido observar otros fenómenos astronómicos en tu ciudad.